Música Buenas noches mi gente Bienvenidos todos Ha rendido un homenaje grande Brayton Se reporta Zorrillo Presente Ismel Presente Franklin Ray Presente La nueva canada es grande Joy Bell Presente Tu idoso extraño Presente Tú no viviste Para que tu presencia se donara Si no Para que tu ausencia se quedara en mi corazón Nunca te vengas papi Siéntame en el trono y espera Como todos los que te hicieron daño Se van a destruir entre ellos mismos Brayton Playa Música 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 ¡Suscríbete! 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 A mí me encanta cuando tú, cuando tú lo mueves, y cuando tú lo mueves Me vuelve loco cuando tú, cuando tú lo mueves Mueve, mueve, mueve Muévelo, muévelo, en la disco de un loco Dámelo, dámelo, dame caramelo Ella me pidió un martini y me baila en bikini Yo con DJ de Jordini, la moto y Lamborghini Dale mami, no me hagas trampa Tú sabes que yo soy tu papa Es que también te llega a su pampa Es que te salva, caramba Dale mami, no importa si bebe Aquí se baila, se fuma y se bebe Dale mami, que tú me debes Mueve, mueve, mueve Mueve, mueve Ella me mata con su mueve, mueve Ella me activa con su mueve, mueve Ella me toca y me seduce al bailar Mueve, mueve Ella me mata con su mueve, mueve Ella me mata con su mueve, mueve Ella me toca y me seduce al bailar A mi me encanta cuando tú, cuando tú lo mueves Y como tú lo mueves Y como tú lo mueves Me vuelve loco cuando tú, cuando tú lo mueves Mueve, mueve, mueve J.K.O.U. Mueve, mueve, mueve Y la huya, mi gente, ¿dónde está? Llevamos 15 días tratando de hacer este concierto. Por algo que está, por lo que sé que era el hombre que no quería estaba llorando de la concierto. Pero bueno, hoy estamos uniendo todos los que tuvimos de experiencia en un hotel. Un buen recortatorio. A ese que está ahí. Porque ustedes lo querían, porque ustedes lo querían, me sentí muy contento porque fueron todos a mi casa y me tocaron la puerta. Muchas personas venían a bailar, me venían a cantar. Es demasiado, mi gente, el problema es que somos demasiado. Pero me sentí muy contento. Así que quiero una huya para el hotel, para el sonrillo. Y la huya, ¿dónde está? Yo necesito una huya a las mujeres. Tía que me hagas. Más sano. Vamos a leerlo. Tía que me va. Más sano. Tía que me va. Ay. Sube la bocina y yo vengo mandao, vengo mandao, sube la bocina y yo vengo mandao, vengo mandao. Llevo el león, león de Angara, quítese a mi porque ni Dios los dan para. Tengo mandao, siempre ando sin freno, vengo sin freno. Yo traigo siempre a la sandunga que le gusta a la nena, yo soy el decano el que descanque como el quiere. Y no me presto pa' la tirajera, lo miro es el perreo pa' sofócate la buena. Suavecito mami, suave como me gusta a mi tú sabes, pero guapo que te la tumbes pa' que el caso es tu derrumbe. Yo hasta por cerrar tu marchita meneo, está casoso, me traes más suave, más te gusta el escenario, vamos. Sube la bocina y yo vengo mandao, vengo mandao. Sube la bocina y yo vengo mandao, vengo mandao. Vengo mandao, quítate del reo y yo vengo mandao, vengo mandao. Sube la bocina y yo vengo mandao, vengo mandao. Suave la, suave la, suave la. Sube la, suave la, suave la, suave la. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Tú quieres tocar la ola mami, tú quieres tocar la ola mami. Haga el repate con dos manos y para allá. Tú quieres tocar la ola mami, tú quieres tocar la ola mami. Tú quieres tocar la ola mami. Hola que ola, 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 hola que ola. Mami Piché isupilaba atea, DJ y cámar drawing como a fe, dízea y underminenzar agua tía, Bichea a, Bichea amabi Piché isupilaba atea, ¡Suscríbete al canal! Mami pichea, mami pichea, disparalo directo, ven y dime lo que sea. De lo que hice no me arrepiento, aquí no va a haber spray porque papi la batea. Lo siento, mami con ese movimiento, yo te pago lo que sea, pa' que venga conmigo, toma asiento, te siento, te miento, lo que sea. Además sé que te gusta como papi la batea, sé que te gusta como papi la batea, sé que te gusta como papi la batea. Sé que te gusta como papi la batea, así que agarra duro, pégate y pichea. Agarra duro, pégate y pichea. Agarra duro, pégate y pichea. Pégate yo y pichera Pa' que tú veas como papi la vacía Muérdeme la boca Suéltate el pelo y vuélvete loca Quítate la ropa y déjame hacerte lo que te sofoca Vente ya, dame lo que tienes pa' mí Echa pa' acá, sé que no eres nada fácil Sé que te gusta como papi la vacía Porque papi es cuando va a diste la bota como sea Prepárate chula por cara, me toca pinchar a mí Acárese pa' ver que en un minuto voy pa' repetir Dale mami que tú vas a hacer Batea la pelota, enséñame mucho Sácame la bola de la estadio nena Trae de game, pero juega a mi manera Sé que te pones mala como una fiera Dale mami como mafia Sé que te gusta como papi la vacía Sé que te gusta como papi la vacía Sé que te gusta como papi la vacía Así que agarra duro, pégate y pichea Agarra duro, pégate y pichea Agarra duro, pégate y pichea Agárra duro, pégate y pichea Pa' que tú veas como papi la vacía Voy a besarte por todas las partes De toda la habitación Yo pongo el bate y tu pichea Dale, muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo y bátelo Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo y bátelo Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo y bátelo Yo pongo pa' que tú pichea Dale, muévelo Sé que te gusta como papi la vacía Sé que te gusta como papi la vacía Sé que te gusta como papi la vacía Así que agarra duro, pégate y pichea Muevelo, 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 muevelo y bátelo 2011 papi, en mi mesa clásica ¿Qué te pasa que te veo callao? No juegas miedo que el perro está amarrado A todas las gatas las quiero moviendo el booty, el booty A todas las gatas las quiero moviendo el booty, booty, booty ¡Mira, cuidado donde está! ¡Muchas gracias mi gente de verdad! Mario, ya me dice una palabra que se la veo que a mí es la de Gil Dios no permitió que hoy estuviera físicamente aquí con nosotros Pero donde quiera que esté, que no te sepan, están nuestros bailes, están nuestras voces, están nuestro corazón Donde quiera que esté la de Gil, que te diga el homenaje de parte de tu hermano Muchas gracias Déjame decir una palabra Yo fui la última persona que estuvo con él Hasta los últimos pasos de él Lo vi morida ante de mí Lo traí con el alma De verdad que lo siento con la vida Pero no hace falta rectificar una cosa Para todas las personas de Sinfuegos que no saben nada Que se acerquen a mí preguntándome Él habla de mil tunas sobre dosis de droga Porque él nunca... A él no le gustaba hacer eso ¿Entiendes? Él estaba enfermo, nunca me lo decía Yo no sabía nada de esa enfermedad ¿Entiendes? Él tomaba conmigo, íbamos de fiesta, de party Hacíamos de todo, pero eso nunca lo hizo Para todas las personas que rían No saben que las bolas se rían Eso nunca existió ¿Entiendes? Él se murió de esa luz Y está en el cielo mirándonos a nosotros Y si algún día podemos acompañarnos Presente ¡Una agüía más a ti! Hace que todos Quiero invitar una gran amiga de nosotros Que siempre ha estado con nosotros Y quiero que la reciban con un fuertísimo aplauso ¡Rosita! ¡Una agüía más a mí! ¡Una agüía más a mí, gente! ¡Una agüía, mi gente! ¡Esta es la cantante más linda Que viene sin fuego! ¿Sabéis una cosa? Yo soy artista de la ciudad de la Ría El colegio En los últimos cinco años Así que bien Yo soy muy contento Yo solo quiero decir estas palabras Yo sigo creyendo que deseas tú Y lo más importante Es que siempre se va diciendo el mal Por siempre Y para siempre Yo nací para desenter el mundo entero Toda la gente de la liga que está aquí esta noche Muchísimas gracias por todo el tiempo que me diste Todo el tiempo que me partimos Y como sigo creyendo que hay canciones Que pertenecen a ciertas personas Se mantienen a hacer que esta canción Pertenece a mí Te va a ir Vamos a matar este juego Yo te extrañaba 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 ¡Gracias por ver el video! 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 para que la gente sepa que le estamos cantando a él que Dios te cumple en ti vamos las manos para arriba ¡Gracias a todo el mundo! ¡Es un lindo ser humano! ¡Que va! ¡A verlo soy el caos! ¡Y usted me hizo el sombre! ¡El cual va a ser que en el cielo! ¡Y yo voy a ir a Sony Fox aunque no tenga fuerza ¡Oye! ¡Oye a Sony Fox aunque no tenga palabras ¡Oye a Sony Fox al viento dejando saber ¡Qué dice el sombre! ¡Y yo voy a Sony Fox aunque no tenga fuerza ¡Oye a Sony Fox! ¡Oye a Sony Fox! aunque no tenga palabras ¡Oye a Sony Fox al viento ¡Dejamos saber mis sentimientos! ¡Oye a Sony Fox a Sony Fox ¡Oye a Sony Fox y a Sony Fox ¡Por favor! ¡Oye a Sony Fox ¡Vámonos, vámonos, vámonos arriba! ¡Vámonos, vámonos! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!